Es el área de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus del Hospital Luis Vernaza en Guayaquil. Hace dos semanas este lugar estaba desocupado y sin pacientes graves. Este lunes, 14 de 16 camas están ocupadas con enfermos quienes reciben asistencia respiratoria por presentar complicaciones. El incremento de casos de coronavirus en los últimos días preocupa a los médicos quienes temen que la variante Omicron, que circula en el puerto principal, satura en los centros de salud. Telmo Fernández, coordinador de la terapia intensiva, describe la condición de los pacientes. La gran mayoría, yo diría que más de la mitad de los pacientes internados en esta área con COVID grave, son personas y corresponden a personas no vacunadas. Normalmente mayores de 65 años, aunque no podemos descartar edades entre los 30 y 60 años. Al Hospital Bicentenario, cada día llegan más personas con síntomas de COVID-19. Allí, personal médico evalúa los signos vitales y mide la saturación de oxígeno para detectar casos graves. Como lo confirma el director de esta casa de salud, Andrés Ojeda. Por lo general, estos pacientes llegan con síntomas de influenza, de catarro, y a veces es un poco difícil diferenciar entre si es por la estación lluviosa que tenemos actualmente en la ciudad, por nuestro clima, versus la nueva cepa que podrían haber estado afectando a los pacientes. Hay quienes llegan sin síntomas, pero quieren descartar la enfermedad, debido a que se expusieron a personas que sí la padecen. Sí, estoy asustada porque una hermana está con el COVID y su esposo también vive al lado mío. Mientras en el IES de los Ceibos, sus autoridades dicen que los contagios no se han incrementado, pero sí se mantienen. Actualmente tenemos en el área de hospitalización 15 pacientes ingresados con sintomatologías leves. En el área de cuidados intensivos tenemos entre 11 camas ocupadas de 12 que tenemos disponibles. Desde el Ministerio de Salud se esperan los resultados de las secuenciaciones del virus de laboratorios públicos y privados para saber si existen más casos de Omicron en Guayaquil.